En el video de esta semana, ya que el verano ya está aquí, vamos a probar helados muy raros, creo que esto va a ser uno de mis videos favoritos, así que, ¡comencemos! Estamos yendo a un lugar donde dicen que venden helado de ceviche, de panetón, o sea, ¿cómo qué, qué, qué? Me explotó todo el cerebro que aún suelo pensar, ¿cómo vas a comer un helado de panetón? Sí, es muy fácil, licúes panetón y luego lo metes a la refri y ya está a tu helado de panetón Helado de huancaina, de leche de tigre, helado de cerveza, helado de ceviche Crema volteada, mazamorra morada, de arroz con leche, de turrón Al final nos decidimos por leche de tigre, turrón, arroz con leche y cerveza Primero vamos a probar el turrón, que es el que creo que es más dulce Una, dos, tres A mí sí me gustó Le doy siete Este postre que es el turrón de doña Pepa lo comemos acá en Perú en Octubre pero en vez del Señor de los Milagros El helado está muy rico, me gusta tanto el turrón de doña Pepa como el helado de turrón de doña Pepa Si yo le tendría que dar una puntuación del uno al diez, ocho porque tiene coco y a mí no me gusta el coco La verdad es el más normal, como es dulce y queda bastante rico Ahora es el turno de otro que también es normal que es el postre de arroz con leche Una, dos, tres Parece helado de canela Parece helado de canela Parece helado de canela Yo le doy un diez Yo le doy un nueve Yo también le doy un diez Yo también le doy un diez porque también es dentro de los normales digamos porque tiene leche Bueno el arroz es raro ¿no? un helado con arroz pero no sabe arroz Aparte que tampoco no tiene textura de arroz, o sea no tienes que masticar ni nada Pero sí, o sea si tú lo pruebas cuando está cerrado, parece helado de canela Ahora nos toca probar el sabor del helado de leche de tigre A Ale y a mí nos encanta la leche de tigre, por lo menos dos meses de semana vamos a comer leche de tigre Así que esperemos que el helado también sea igual de rico que la leche de tigre A tu primero, amiga Pásatelo ¿Cuánto le pones? Cero ¿Por qué? Para... Muy picantes Ok, con lo que acaba de decir Micaela, dudo mucho a que me guste pero aproba No, no sé como describirlo, sientes el picor pero a la vez parece como leche alinagrada No Ana, ni ahora tú Ay no Le doy un cero A la que raro, sabe a yogurt y pica, o sea pica bastante Este es como que el culantro o algo así, ¿no? Picante, ácido, pero no está tan horrible, ¿no? Si pasa Cinco Yo me quedo con la leche de tigre convencional Y mirad, pueden ver acá, que tienen los trozos de ají El culantro que normalmente se utiliza para el ceviche o para la leche de tigre Ya, como último sabor de helado, vamos a probar el helado de cerveza Una, dos, tres Tiene un ligero sabor a cerveza No está mal, no está feo Está... Está raro En sitios como dulce Como dulce Y ahí al final ya se siente la cerveza Yo le pongo un 7.5 Yo le pongo un 7 Bueno chicos, esperamos que les haya gustado este video Pónganos en los comentarios si alguna vez han probado algún helado súper extraño como lo que acabamos de probar Y también pónganos que helados de los que hemos probado no probarían por nada del mundo Si te gustó este video no te olvides de darle like y suscribirte No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales que estamos en Facebook y en Instagram Nos vemos en un próximo video y... ¡Chau! ¡Chau!